Este año cumplimos 25 años desde que en 1997 abrimos la primera oficina de AENOR en Latinoamérica, concretamente en México, a la que siguieron oficinas en Chile, Ecuador, República Dominicana, Centroamérica, Perú y Brasil. Agradecemos a todos nuestros clientes que han confiado en estos años en certificar los más de 9.000 centros de trabajo que han tenido certificaciones AENOR. También a los más de 6.000 alumnos que se han capacitado con nosotros en Campus AENOR y sobre todo a los más de 150 trabajadores que actualmente componen el equipo de AENOR en Latinoamérica. ¡Gracias! Ágil Cercano Siempre alerta Confiable